Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, un saludo a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bien, ¿qué vamos a hacer hoy, José? Pues mira, como estáis viendo en pantalla, vamos a ver cómo controlar una tira LED, ¿de acuerdo? Es una tira LED de RGB, y en este caso vamos a utilizarla con una SP32, concretamente una S3 mini, que como estáis viendo en pantalla, pues es esta de aquí. Bueno, las conexiones, muy sencillas, por uno tenemos el voltaje, por otro tenemos el pin de datos, y en este caso entre la controladora y la tira LED hay que poner la resistencia de 470 ohmios por el pin de datos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver acá, os voy explicando cosillas. Como estáis viendo, el efecto es bastante bonito, puesto que es donde tirar LED está que se pueden poner alrededor de las televisiones, encima de los techos, y cosas de ese estilo que dan un efecto bastante atractivo, y de noche, y a oscuras más todavía. Bueno, cositas que hoy voy a preguntar, el tema del amperaje, veréis, esta tira, por ejemplo, es un amperio 30 LED, y el fabricante también dice que tiene un consumo de 3 vatios, ¿vale? 3 vatios a 5 voltios, que esta es de 5 voltios, la podéis encontrar de 12 voltios y de 24 voltios, esta es de 5 voltios, a 3 vatios son 600 miliamperios. Esta placa de aquí, que es la MV102, tiene un consumo máximo de 800 miliamperios. Después de 5 minutos, los reguladores de voltaje están calientes, pero calientes que si los toco, me quiemos la mano, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque están llegándose al límite del voltaje, del amperaje que soporta la reguladora de voltaje. En este caso, os quiero decir que tengáis que cuidar con el tema de los consumos, ¿vale? Porque es porque si deseáis una tira de 5 metros, que tenga 150, 180, 200 LED, el consumo es mucho más grande, y podría que incluso un amperio y medio. Entonces, en esos casos, tenéis que tener cuidado porque es que me alineáis. Con esto, directamente os digo que, a través de la controladora, no lo podéis conectar. La controladora, lo máximo que soporta en salida son 400 miliamperios. No usáis el regulador de voltaje de la controladora porque os la cargáis, ¿vale? Lo quemáis. Entonces, para este tipo de cosas que utilizamos, por ejemplo, pues un cargado de voz, de móvil, un cargado de móvil tiene 5 voltios y soporta, por lo antiguo, es 1 amperio, 2 amperios. Y los nuevos de esta de carga rápida, pues son capaces de soportar 3, 4 e incluso 5 amperios. Son muy desequibles, son muy gratos y son fáciles de localizar en cualquier tienda de extraño móvil. ¿Vale? Cosas que yo utilizo aquí. Bueno, pues que utilizo la librería FALDE. Una librería que a mí me gusta, tiene muchos efectos, tiene muchas cosas, es muy sencilla de utilizar y es muy fácil. Si no la tenéis calada, bueno, no descargáis a través de gestos de bibliotecas. Bueno, descargáis en el Arduino IDE y a partir de ahí lo podéis utilizar. Os aconsejo que veáis los ejemplos que trae la librería. Trae muchos ejemplos con muchos efectos de luz y son bastante fáciles de utilizar y de aprender a manejarlo. De todas formas, en el código lo tenéis todo documentado. ¿Vale? Y poquito más. ¿Vale? Por aquí y por allá, no sé por dónde, saldrá el último vídeo como se vio al canal, pues se quiere hacer un vistacillo. Y si tenéis cualquier pega con el montaje o con el código, bueno, pues ponéis en contacto conmigo. Me mandéis un mensaje a ver, al comentario del vídeo o bien a través de WhatsApp, de Facebook, como queráis. ¿Vale? Amiguetes, cuidaros mucho, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Hasta la próxima.